Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes Asombroso, incomparable, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás You are mighty, never ending, you are holy, you are powerful King of all kings, incomparable, you are wonderful, you are so amazing God, you are almighty, stronger, you are so amazing Darkness, you defeated Jesus, you are so amazing God, you are almighty, stronger, you are so amazing Darkness, you defeated Jesus, we lift you high Oh, oh, oh Increíble, invencible, mi Dios solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios solo tú, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios solo tú, solo tú, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible, todo poderoso, grande, eres increíble Oh, 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 oh Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, increíble Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú A tus pies arde mi corazón A tus pies entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies A tus pies arde mi corazón A tus pies te entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, me levantaste Y hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto, más grande No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, estar a tus pies Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré Postrado a tus pies Y aquí permaneceré A los pies de Cristo Y aquí permaneceré Postrado a tus pies Y aquí permaneceré A los pies de Cristo No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Me inclino a ti, Señor Tú eres el andador de mi alma Y el beso tiene y me manda Todo entrego a ti Me rito a tus pies, Señor No hay lugar más alto Más grande que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande que estar a tus pies Que estar a tus pies El río de Dios está aquí Un estruendo de muchas aguas Se escucha aquí Trae sanidad, trae libertad Pozo y salvación Es el río del Señor Que nace de su corazón Nunca se secará Y esta ciudad se alegrará ¿Alguien está listo? Todo tan solo Yo danzo en el río Yo danzo en el río En el río de Dios En el río de Dios ¡Rivo! ¡Grito! Ríos de vida están brotando en mi interior Fuente inagotable Fuente inagotable que viene del cielo Fluye aquí Es el río del Señor Que nace de su corazón Que nace de su corazón Nunca se secará Y esta ciudad se alegrará Yo danzo en el río Yo danzo en el río En el río de Dios En el río de Dios ¡Arriba! Yo danzo en el río Yo danzo en el río En el río de Dios En el río de Dios ¡Mi Nueva York, grito! ¡Vamos! Hay vida en el río de Dios Hay gozo en el río de Dios Soy libre, libre El río de Dios está aquí Todos, todos Hay vida en el río de Dios Hay gozo en el río de Dios Soy libre, libre El río de Dios está aquí ¡Listo! ¡Un, dos, tres! Hay vida en el río de Dios Hay gozo en el río de Dios Soy libre, libre El río de Dios está aquí ¡Listo! Yo danzo en el río Yo danzo en el río En el río de Dios En el río de Dios Yo danzo en el río Yo danzo en el río En el río de Dios Soy libre, libre El río de Dios está aquí Yo danzo en el río de Dios Hay vida en el río de Dios Hay gozo en el río de Dios Soy libre, libre, el río de Dios es aquí ¡Grita! El río de Dios Me cautiva tu amor Solo quiero quedarme aquí a tus pies Mi refugio eres tú Mi escondite es tu presencia Solo quiero ver tu rostro Y contemplarte Y contemplarte Tienes toda mi atención Vengo a adorarte Vengo a adorarte Nadie como tú Nadie como tú Grande y poderoso Mi Padre amoroso Nadie como tú Nadie como tú Fiel y verdadero El que venció en el madero Me cautiva tu amor Solo quiero quedarme aquí a tus pies Mi refugio eres tú Mi escondite es tu presencia Solo quiero ver tu rostro Y contemplarte Y contemplarte Y contemplarte Y contemplarte Y contemplarte Tienes toda mi atención Vengo a adorarte Vengo a adorarte Vengo a adorarte Vengo a adorarte Nadie como tú 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 Fiel y verdadero El que venció en el madero Jesús Jesús Nombre sobre todo, nombre Jesús 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 En tu nombre me levantaré Jesús 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 Tú eres santo, Tú eres digno Jesús Jesús Nadie como Tú Jesús Jesús Nombre, 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 Jesús 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 Solo quiero ver tu rostro Y contemplarte Y contemplarte en intimidad Tienes toda mi atención Vengo a adorarte Vengo a adorarte Nadie como Tú Nadie como Tú Nadie como Tú Grande, Poderoso Mi Padre, Amoroso Nadie como Tú Nadie como Tú Quiero por el amor Quiero invertadero Quiero en verdadero Quiero en verdadero Jesús 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 Y comienza tu espiesta en ti Jesús Deja que no me fallarás Jesús Te esperaré y confiaré Jesús Digno, digno, digno Jesús Asombroso y soberano Jesús A tus pies estoy maestro Jesús Sé que hoy me abrazarás Ven, abrázame fuerte Jesús Alguien es libre 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 Llegó el tiempo Llegó la hora De adorar al Rey Este es el tiempo Esta es la hora De adorar al Rey Y su iglesia se levanta Para adorar Celebrando con gran voz El Rey está aquí Llegó el tiempo Llegó la hora De adorar al Rey Este es el tiempo Esta es la hora De adorar al Rey Y su iglesia se levanta Para adorar Y su iglesia se levanta Celebrando con gran gozo El Rey está aquí Alguien quiere darle la bienvenida Al Rey del Rey Llegó el tiempo Llegó el tiempo Llegó el tiempo Llegó la hora De adorar al Rey Este es el tiempo Esta es la hora De adorar al Rey Y su iglesia se levanta Para adorar Celebrando con gran gozo El Rey está aquí Alguien me adora Salen tanto Amigos Uno Dos Y tres Alguien es alegre Esta noche queremos honrar A unos hombres de Dios Que nos enseñaron a adorar Cantaban canciones muy hermosas Y las vamos a recordar Alguien alguna vez canto esta canción Alguien puede gritar Alguien puede gritar Cuando le canto Cuando le canto La tierra se estremece Los muros caerán Los muros caerán Los muros caerán Los muros caerán Con gritos de jubilo Los muros caerán Los muros caerán Los muros caerán Los muros caerán Al sonar mi cántico Caerán Si los muros caerán 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 Caen los muros Saltando, saltando, los muros caerán Gritando, gritando, los muros caerán Saltando, saltando, los muros caerán Gritando, gritando, los muros caerán Los muros caerán, al sonar mi cántico Caerán, los muros caerán Los muros caerán, conmigo te jubilo Caerán Un gran grito de alegría Aleluya Y de noche cantaremos Celebrando su poder Con alegría de corazón Como el que va con la flauta Al monte del Señor Celebraremos su poder ¡Vamos! 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 ¡Arriba! El es el Poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al Poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel Y de noche cantaremos celebrando su poder, con alegría de corazón Como el que bajo la flauta, monte del Señor, celebraremos su poder Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel Y los ojos de los ciegos se abrirán, ellos verán, los oídos de los ojos oirán El cojo saltará, con el arco avanzará, la lengua de los mudos cantará ¡Woo! Alguien puede gritar de jubilado Alguien puede gritar de jubilado Como el poderoso y poderoso sano es nuestroCLUSD Como el poderoso y poderoso Great and mighty is our God ¿Alguien puede saltar a ti? Great and almighty is our God 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 He is God of majesty And He's crowned with sovereignty Worthy of all love Worship and our praise Vestido en majestad Coronado con poder Toda gloria y honra Se para ti Grande y fuerte en nuestro Dios Grande y fuerte en nuestro Dios Grande y fuerte en nuestro Dios Grande y fuerte Grande y fuerte en nuestro Dios Grande y fuerte es nuestro Dios Grande y fuerte es nuestro Dios Grande y fuerte es nuestro Dios ¿A qué lo dice el Señor? ¡Fuerto! Grande y fuerte es nuestro Dios 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 ¡Nueva York! ¡Arriba! Fui creado para adorar Marcado desde la eternidad En ti está mi identidad Cristo Jesús me haces feliz Tu nombre en alto está Tu majestad friando está Tu amor por mí por siempre será Cristo Jesús me haces feliz Soy feliz en Cristo Me salvo, me perdono Estoy completo en Cristo Él vive en mí, no vuelvo atrás Su nombre en alto está Tu majestad friando está Tu amor por mí por siempre será Cristo Jesús me haces feliz Soy feliz en alto está Me salvo, me perdono Estoy completo en Cristo Él vive en mí, no vuelvo atrás Soy feliz en alto está Soy feliz, Él vive en mí, puedo danzar y celebrar Soy feliz, Él vive en mí, puedo danzar y celebrar ¡Arriba! Soy feliz en alto está Soy feliz en alto está Soy feliz en alto está Me salvo, me perdono Estoy completo en Cristo Él vive en mí, no vuelvo atrás Soy feliz en alto está Me salvo, me perdono Estoy completo en alto está Él vive en mí, no vuelvo a traer Solzando, solzando, solzando Él vive en mí Él vive en mí Yo soy feliz Él vive en mí Él vive en mí Él vive en mí Por tus llagas Yo soy sano Por tu sangre Yo soy limpio, Dios Eres mi sanador De las cenizas me levantaste De tinieblas me rescataste, Dios Eres mi sanador Eres mi sanador Por tu muerte tengo vida Moraré contigo para siempre Eres mi sanador Mi libertador Venciste en esa cruz Mi victoria Mi victoria está en ti Mi victoria está en ti Por tu muerte Por tu muerte tengo vida Mi victoria está en ti 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 Mi confianza 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 está en ti Venciste en esa cruz, mi victoria está en ti. Eres mi sanador, eres mi redentor, ganas de tu por mí, seguro estoy en ti. Mi confianza está, solo en ti, mi confianza está, solo en ti, solo en ti, mi sanador. Mi confianza está, solo en ti, mi confianza está, solo en ti, mi sanador. Gracias. Encuentro sanidad Encuentro libertad en tu presencia Encuentro el perdón, encuentro salvación en tu presencia Correremos hacia ti El cielo hoy está aquí Amamos tu presencia Amamos tu presencia, oh Dios 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 Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia Encuentro hoy perdón, encuentro salvación en tu presencia Amamos tu presencia, oh Dios Amamos tu presencia, oh Dios Amamos tu presencia, oh Dios Y corremos hacia ti El cielo hoy está aquí Y correremos hacia Ti El cielo hoy está aquí Amamos Tu presencia, oh Dios 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 Y correremos hacia Ti El cielo hoy está aquí Amamos Tu presencia, oh Dios 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 Solo Tu presencia, oh Dios Solo Tu presencia, oh Dios Amamos Tu presencia, oh Dios Amamos Tu presencia, oh Dios Amamos Tu presencia Amamos Tu presencia, oh Dios Amamos Tu presencia, oh Dios Amamos Tu presencia, oh Dios Amamos tu presencia, Señor Hoy te adoramos, hoy te cantamos A una voz decimos Santo, Santo Dios Hoy nos unimos y nos rendimos Que tu reino venga ahora a este lugar Padre nuestro eres Santo Tú que habitas en lo alto Hoy venimos a exaltarte a ti Como en el cielo Te adoramos solo a ti Como en el cielo Nos rendimos ante ti Tu voluntad Haremos en la tierra Como lo es en el cielo Ven, desciende y reina Solo tú Como en el cielo Como en el cielo Hoy te adoramos, hoy te cantamos A una voz decimos Santo, Santo Dios Hoy nos unimos y nos rendimos Que tu reino venga ahora a este lugar Padre nuestro eres Santo Como tú Tú que habitas en lo alto Hoy venimos a exaltarte a ti Como en el cielo 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 Juntar haremos en la tierra como lo es en el cielo Ven, te siente y reina solo tú como en el cielo ¡Oh! Tu Santo, bienvenido a este lugar Jesucristo, bienvenido a este lugar Padre omnipotente de gracia y amor Bienvenido a este lugar Espíritu Santo, bienvenido a este lugar Jesucristo, bienvenido a este lugar Padre omnipotente de gracia y amor Bienvenido a este lugar Bienvenido Espíritu de Dios Damos gloria solo a ti Señor Bienvenido Espíritu de Dios Hoy rendimos coronas a tus pies Bienvenido Espíritu de Dios Bienvenido Espíritu de Dios Hoy rendimos coronas a tus pies Bienvenido Espíritu de Dios Bienvenido Espíritu Santo Jesucristo, bienvenido a este lugar Padre omnipotente de gracia y amor Bienvenido a este lugar Bienvenido Espíritu de Dios Bienvenido Espíritu de Dios Bienvenido Espíritu de Dios Hoy rendimos coronas a tus pies bienvenido Espíritu de Dios Bienvenido Espíritu Santo ¡Gracias! Del cielo bajaste Por mí te entregaste El precio tú pagaste Tomaste mi lugar Mi dolor quitaste Mi enfermedad sanaste Mis culpas tú borraste Al morir en esa cruz Inmolado fuiste Cordero de Dios Te levantaste Con gloria y poder Rey vencedor Alfa y Omega El gran yo soy Pronto volverás Exaltado estás Coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la honra Exaltado estás Coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la honra Cristo Jesús Marco Barrientos Marco Barrientos Envolado fuiste Envolado fuiste Cordero de Dios Te levantaste Con gloria y poder Rey vencedor Rey vencedor Rey vencedor Alfa y Omega El gran yo soy Envolado fuiste Mundo duro de Dios Amén El gran yo soy De toda la obra, exaltado estás, coronado estás Digno de toda la gloria, digno de toda la obra Cristo Jesús Te exaltamos Pronto volverás, pronto volverás, pronto volverás Cristo Jesús Pronto volverás, pronto volverás Pronto volverás, Cristo Jesús Te exaltado estás, coronado estás Digno de toda la gloria, digno de toda la obra Exaltado estás, coronado estás Digno de toda la gloria, digno de toda la obra Digno de toda la gloria, digno de toda la obra Cristo Jesús Chau... Oh, 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 oh Oh, 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 oh Algo grande Algo digno Haremos en Dios Haremos en Dios Lo imposible Grandes prodigios Haremos en Dios Haremos en Dios Su brazo fuerte sobre mí Su diestra se desalta aquí En Dios Haremos Proezas Proezas En su nombre Algo grande Algo grande Algo digno Haremos en Dios Haremos en Dios Lo imposible Lo imposible Grandes prodigios Haremos en Dios Haremos en Dios Haremos en Dios Proezas 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 Solo en Dios Haremos 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 Proezas Proezas Todo es posible Tú lo promete Tú lo prometiste Tú lo prometiste Te vi Yo era Fuerte Ahora soy Hoy Las aguas Las aguas No me ahogarán El fuego No me ahogarán Proezas Lo haré En Dios Haremos Proezas 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 Solo en Dios Solo en Dios Haremos Proezas 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 En su nombre 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 Gracias.